Esta es una actividad que se hace por Cáritas con vistas a recoger dinero para la propia asociación de ayuda humanitaria a las personas que más necesitadas están. Y pues hacen comida y la venden a precio módico y así recogen dinero para eso. Esto es en el marco de la Feria del Libro y el Corpus Christi de la Laguna. También por aquí tenemos a todos los artesanos y a todos los kiosquitos de dulce típico. Y más allá pues las calles que están alfombradas. Casa para los niños y... Mesas de artesanía. Y para allá la Feria del Libro.